Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, anuncia que posiblemente ya el jueves eliminen la cuarentena en Bogotá. Y me sorprende porque... Por completo. Me sorprende un poco porque Bogotá sigue teniendo mucha gente contagiada. Ellos ya se están aplanando, la curva se está aplanando. Yo creo que todo el mundo entiende cuando hablo de la curva, porque yo creo que hasta un niño sabe qué es la curva y cuándo se aplana y todo eso. Ellos, el porcentaje de los centros de cuidado intensivo, ¿setenta y qué por ciento? Mateo, vimos, ¿setenta y cinco por ciento? ¿setenta y ocho por ciento? Y bueno, imagínate, Bogotá está pensando ya quitar la cuarentena y nosotros que tenemos un porcentaje tan bajo todavía nos van a extender hasta agosto. Pero yo pienso que se están haciendo las cosas de la manera que se deben hacer. Hasta ahora sí. Hasta ahora. Ahora, algo bueno... No hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. No, no hay que bajar la guardia. Algo bueno es que abrieron de nuevo, digamos, la posibilidad, habilitaron la convocatoria para los restaurantes que no se inscribieron para que le hagan la inspección, porque creen que van a poder abrir todos los restaurantes, incluso de los hoteles y de los centros comerciales en un lapso de cuarenta y cinco días. Obviamente, los restaurantes que pasen, pues, los esquemas que están pidiendo la alcaldía para darle los verdes, ¿no? La parte que no se entiende, y lo que yo no entiendo de estos comentarios sobre Morelos, es por qué critican a Gerard de esa manera, cuando Gerard simplemente ha dicho, porque Morelos, para explicar la situación, hubo rumores que Lille, el equipo francés, estuvo interesado en Morelos, ¿ok? Él, Morelos, empezó la temporada con Rangers, tuvo un partidazo, metió dos goles en el primer partido de la temporada. Desde ese entonces no ha jugado, ha estado fuera del equipo, y la razón que da Steven Gerard es que él dice, el hombre no está enfocado. Steven Gerard no ha salido a decir que Morelos no se va de Rangers. Steven Gerard no ha salido a decir que Morelos es jugador, que le falta profesionalismo. Steven Gerard salió a decir lo que es probablemente la verdad. Morelos ahora mismo no está súper enfocado porque hay un club que está interesado en él. Ahora, la parte que muchos de los colombianos, aquí en la prensa, que se está quejando con el club escocés de Glasgow y el técnico Steven Gerard, han ignorado la parte financiera del Lille. El Lille no es tan la mejor situación económica. Los pájaros tienen dos tipos de cantos. Tienen los cantos para atraer una pareja y tienen los cantos improvisados. Los cantos improvisados son los cantos que tú escuchas en la mañana, cuando hay esos pajaritos que salen y es una sinfonía de sonido diferente. Y no hay como un patrón, es como completamente improvisado. Y bueno, analizando la naturaleza se puede aprender mucho de lo humano. Entonces los científicos han analizado de por qué los pájaros, si no hay una razón específica de cantar de esa manera, ¿por qué lo hacen? Y es que en el cerebro produce un opioide, como las drogas, como la heroína. Lo mismo que hay en la heroína, que le crea a estas personas estas adicciones tan difíciles, es lo que le produce en el cerebro de un pájaro cuando está cantando de una manera improvisada. Y han analizado esa música improvisada de los pájaros y es muy parecido al jazz. Oye, qué maravilla. Entonces quizás los músicos de jazz tienen ese mismo efecto con los opioides en el cerebro cuando ellos están improvisando, cuando ellos están tocando su música. Porque no sé, la gente que es fanático del jazz, cuando tú te metas en el mundo del jazz se vuelve una adicción. Es como si fuera una droga. Literalmente. Ahora sabemos por qué. Porque está produciendo esos opioides. Darle la bienvenida a Rodolfo Herrera, otro integrante de satélite. El gusto es mío. De verdad que, bueno, no sé cómo describir. Me siento como un novato cuando llega a una cabina de radio. Porque, bueno, son muchos recuerdos. Yo tengo recuerdos muy agradables de mi paso por satélite. Fueron algo más de tres años que se fueron volando. Sí. Y viví muchas experiencias, adquirí muchos conocimientos. Le aprendí mucho a verlo, observe mucho, lo estudié, lo detallé desde el punto de vista profesional. Lo que él me dejó entrever es su parte humana, su calidez, su amor por la familia, por sus hijas. Y ese respeto, esa veneración por el núcleo, cierto, familiar, por su esposa, doña Ingrid, a quien también le mando un efusivo saludo. Tienes que imitar al Pibio aquí también, Rodolfo. Ah, bueno, depende. Depende, como diría yo, si hay maíz. A mí a todo el mundo que me dice en la calle que imita del Pibio. Si hay maíz, si hay maíz. El Pibio le decía maíz a la plata. No, mentira. O sea, digamos que esa participación con Abel, esa dinámica entretenida de su programa, era demasiado estimulante. Uno salía de satélite revitalizado, o sea, revigorizado. Realizando un caso en la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos, que es una de las universidades más grandes de los Estados Unidos y del mundo. Si tú, imagínate un pueblo de ochenta mil gringos, todos tienen entre dieciocho y veintidós años, y la mayoría de ellos les gusta la rumba. Así es el pueblo, básicamente, de la Universidad de Arizona, para que tengan ahí la maíz. Y creo que tienes un amigo ahí, ¿no? Yo tengo un amigo ahí, yo sé cómo es la vaina. Interesantemente, ellos salieron a un estudio donde parece que ellos pudieron prevenir un contagio, un pico de contagio, usando, digamos, entidades fecales. Eses fecales. Sí, fecales, así es. Ajá. Entidades fecales, eses fecales, o, para usar la palabra cotidiana, popó. No, entonces... Déjame el alcohol, déjame el alcohol mejor. No, pero escucha, es muy interesante. Entonces, básicamente, ellos lo que han hecho es que han estado estudiando las aguas residuales de la universidad, proactivamente, para ver si ellos ven el virus en estas aguas oscuras. Y, básicamente, pudieron encontrar el virus en esas aguas, se dieron cuenta de dónde venía el virus y se dieron cuenta que habían dos muchachos en un dormitorio que tenían el COVID y que no tenían síntomas. Y, entonces, por eso pudieron prevenir una situación complicada, porque ya los estudiantes están regresando a estudiar. Pero esto es una verdadera locura. Yo digo, alcalde Pumorejo, empieza a ponerte los guantes, porque yo creo que esto podría funcionar aquí en Batanquilla. Ya, lo que... Ya, lo que... ¡Suscríbete!